Música Se compra colchones, tambores, refrigeradores Let's go La pomada para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura Golpes, alambres, vean la patrón, vean el área de amolete Una solución antimicrótica buena, útil, efectiva Oigan amigos, yo estoy aquí en la paquetería Yo estoy mandando aquí los vestidos Y se me olvidó otra cosa súper importante para poder bajar de peso La fuerza de voluntad, cabrones, eso Música Dice ahí, este, no, si hay, este, si hay youtubers que promocionan Tlaxcala Y ponen ahí Chignahuapan Chignahuapan es de Puebla No mames, Chignahuapan es de nosotros los poblanos No empiecen, porque nos vamos a agarrar aquí de los pelos, eh Lo único que sí es este, el valquírico Pero wey, yo hablo de Tlaxcala, del centro de Tlaxcala Eso, hay que promocionar Cacaxla, ahí hay muchísimas cositas que ver A eso es a lo que me refiero Dios, ahora sí me hicieron reír Van a volar pelos aquí Dicen, no, pues eh, pues eh, andan promocionando ahí Tlaxcala Pues Chignahuapan Ay no, me morí con ese comentario Chignahuapan, municipio de Puebla Es conocido por las aguas sulfurosas O sea, te metes esas pinches aguas Y sales todo mareado Ahí con todo el vapor Ahí también hacen un buen café Pero no es de Tlaxcala Tlaxcala tiene otros, creo que son 128 municipios De hecho tienen unas escalinatas En mero Tlaxcala Donde vas bajando En cada municipio son 128 Así es que no Chignahuapan, error Es de nosotros los poblanos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal mexicana Que no está en Pakistán El día de hoy En celebración de mis 210 chismosos Vamos a celebrar con una carnita asada Dirían los de Monterrey Saca la carnita asada Claro que sí, claro que sí Y aquí estamos Por su pollo, miren Pensé que me ibas a decir Aquí está Aquí está la carne Compré kilo y medio Es de arrachera Compramos acá unos chorizos Miren, este lo probé con un tío Y miren, chulava Cristalino, añejo Delicioso Aquí unas botanitas Y para empezar Como todo Unas buenas cervezas Y Miren Quien vino a verme Mi amiga Martiuchis Ya la conocen aquí Porque, miren Esto es muy de mi amiga Me trae siempre mi pain De la pinche esperancita De Ciudad de México Mis muffins Y yo así de Estoy haciendo ejercicio No puedo Bueno, me comeré uno Y la señora que está ahí Del gorrito Tomando agua de papaya Para bajar De peso Es mi mamá La del gorrito Que se está cubriendo allá Esa es la jefa Y ni modo Y soporta, mamá Mírala Y bueno, pues ya Vamos a empezar A Hay que limpiar el fogón Hay que dejarlo puesto Y también compré El carbón Lo compré con nadie Y ya nos vamos a ir Al valquírico A que conozcan Y yo también Porque no conozco Y regresamos Nada más, joven Gracias Pues armó la carne asada Amigos Ya estoy como Los de Monterrey Saca la carnita asada Papá Bueno, amigos Miren Me traje a la Martuchis Y a la Alíba A conocer Aquí Atlixco De las Flores Hoy es un día muy bueno Porque hay bazares Y bueno Pues aquí Atlixco Sí es muy visitado Porque es La ciudad de las Flores Aquí Así es que agárrense Porque vamos a empezar A chismosear el bazar Amigos Bienvenidos a Atlixco Que en Náhuatl Significa Lugar del Valle de Agua También conocida Como Atlixco De las Flores Y es una ciudad Que se localiza Pues aquí en mi estado Pues aquí en mi estado De los Camotes O sea en Puebla Aquí amigos Es conocido por su buen clima Y la gran actividad Pues de las flores Comercial y turística Que le valieron Haber sido Llamada Atlixco De las Flores Y granero De la Nueva España Durante la época Virreinal Bueno amigos Atlixco Se caracteriza Por ser el punto Perfecto Para contemplar El gran Popocatépetl ¿Ya pensaste En tu próxima escapada? Pues anota Atlixco Como el siguiente Destino Ya que se trata De uno de los pueblos Mágicos Más encantadores De México Y no vas a querer Perdértelo Así que ve preparando Tu itinerario Para conocer Este lindo Pueblo Mágico Bueno Tienen que venir Obligatoriamente Al centro En cualquier pueblito Mágico Así que Dedíquenle Una buena Caminata Atlixco Donde van a encontrar El famoso Kiosco Que ahorita vamos a ir Para allá Es de dos pisos La parroquia De Santa María Natividad Este es uno De los mejores Atractivos De todo Puebla Y también van a Degustar Un rico café O mientras se comen Un helado Van a poder Disfrutar Del hermoso Paisaje En esta zona Pintoresca Y aquí En Atlixco Amigos No importa La época No importa La fecha Pero aquí Van a encontrar Flores De todo tipo Debido pues Al buen clima Y a la abundancia Del agua Y la ceniza Del Popocatépetl Ay a mí me gusta Jugar mucho Estas Las chinas Hay un montón De chacharas Amigos Mira ven Los anillos Ay a mí me gustan Mucho Nos faltan Nuestros anillos Entre más Conoces a las personas Más quieres A tu perro Miren aquí La famosa Talavera ¿Listo? ¿Esa le vale 45? ¿Tambulitos de frijol De gominos Camales O жиз GallQue Las chachas ¿Listo? Pues este es el centro Miren amigos, es mi amigo Goyo Tenemos años de conocernos Y sigue por aquí Él sabía hasta como me gustaba hacerme mi café Y miren No manches, un montón de tiempo Creo que iba yo en la secundaria Y miren Y me reconoció Porque parezco de 15 años Amigos Venimos a Yo soy del Starbucks Pero bueno, vamos a probar uno que es de Nutella A ver que tal Recomendado por mi amigo Esto de tener amigos En todos lados es chido Miren ahorita Venimos por un cafecito aquí Porque no podía faltar El café del kiosco Pero bueno, esto es Atlixco Prácticamente venden muchas flores El pueblo mágico El pueblo mágico Meont Еще Pero bueno, esto no podía faltar Desde la casa ¿Cómo se llama? No, tú no quieres que... No, no te quemas. Yo voy a llevar mi sopa. Despacio. Y arriba la carnita asada. Ahora vamos a comer aquí afuera. Ya se fue el agua. Sí, pero ya está mojado el parque. El coquito esperando un pedacillo de carne. Mi amiga, la Masterchef. Mi papá experto en la parrilla. El señor del parrilla, Gerón Ramiro. ¿Qué es lo que hace con ti, no? ¿Sí se quedó mucho? No. No. Algo soportable, amigos. Ahí está mi sopa, ya está. Debe haber quedado bien rica, eh. Y si no, lo difícil. Y si no, ni modo. Miren, carnita asada, time. Ya no me fue con los platos. ¿Qué huele está ahí? ¿Eh? ¿Papas? Papas con... ¿Qué le pusiste? Mantequilla. Ya tenemos acá el espagueti, chilitos, rajitas y aguacates aquí del árbol. Miren mi comida. Hasta colchones de rojo. Así estamos aquí. Y esos que no estamos en el campo. ¿Qué yo gané? Sí, mi amiga. Somos las tortilleras, ¿sí o no? Aquí calentando la tortilla. El pinche guciguz y gu. ¿Te cambiaste? Aquí tenemos choricitos. Y no me guía. No me dio vergüenza. Sí. Y no me gusta ella en chora. Ah, vean tus pianotas. Y no tienen problemas con otras palabras mejor. Amigos, está lloviendo horrible Otra vez Quiero ser